bienvenidos nuevamente a mi canal el video del día de hoy se va a tratar de mi regreso a México ya ven que en algunos videos ya vieron que va por acá en Phoenix, Arizona pero pues ya ven ya mi ciclo se cumplió acá ahora me toca regresar a México me toca regresar a Los Mochitles después de casi cuatro meses que anduve por acá pues ahí voy de regreso si se dan cuenta estoy en la central de Los Profesas ahorita voy a salir de una media hora me toca viajar de noche me gusta viajar de noche porque se me hace más corto el camino entonces el día de hoy voy de regreso a casa ya te quedo hoy con un chingo de ganas ahora mi familia y espero que todo nos salga bien casi cuatro meses ya había venido para acá pero había salido cada dos meses venía por un periodo de seis meses pero salía cada dos meses pero ahora con la pandemia pues no está abierta la frontera o sea de aquí para allá como ven voy a salir en autobús buenas noches a las personas que tienen boleto para viajar a las 10.30 de la noche 10.30 de la noche destinos Hermosillo, Guaymas, Empalme, Ciudad Oregón, Nabucóa, Los Mochis, Guasave, Huamuchi y Culiacán favor de amor al autobús 3.32 el tiempo es su salida 10.30 de la noche autobús cambio a 3.32 favor de amor al autobús el tiempo es su salida última llamada autobús 10.30 de la noche es autobús 3.32 como si nos cambiaron de autobús te voy a ver porque capaz y me dejan sabes porque él no va a seguir viviendo en el camino ya me había espantado iba a salir el autobús antes pero no mis salidas a las 11 de la noche pero solamente me cambiaron de autobús yo pensé que ya me iba a ir pero no voy a esperar media hora más o menos entonces voy a seguir grabando vamos a ver que agarramos para ir que hay agua y refrescos chocolates sabritas unos panecillos donuts pero ahorita no sé no sé si agarrar algo de eso no sé si agarrar algo de eso no soy muy de comer chocolate ni nada de eso pero no me voy a esperar ahí en Mogales a ver si agarrar unos unos burritos mejor no sé que nada más aquí estamos en la central de los Tufesa como ven pues ha estado lloviendo cosa rara aquí en fin y la neta el tiempo que he estado aquí yo no había llovido fíjate ahora desde como desde las cinco de la tarde empezó llover y el clima se puso bien a toda madre pinche calorones que me han tocado aquí y hasta ahora se me hizo que lloviera pero hasta ahora que me voy este se puso es un poco fresco es un poco fresco a ver qué onda es encima que ya me voy pero pinches calorones que estaban haciendo la neta que nos veamos fuera bueno pues ya vamos a pasar a vamos a pasar a documentar ya porque ya no va a tardar salido del autobús que vamos a estar tenemos que pasar el clima nos pesan de la distancia y pues si si nos pasamos pues hay que pagar una cuota pero hay otro que hacer ¿cuántas libras son jefe? 80 80 libras no creo que las traigan no podemos tener que sacar el billete que onda ese fue el autobús yo te lo voy a grabar como ven está empezando mi equipaje espérame excederme no creo llevo como 60 libras yo creo el boleto permítame es el autobús ese es el que el que se pasaron el mochilón mira la mochila todos estamos aquí documentando nos van a traer una mochila de mano nada mas nos vamos a parar un rato porque fueron a cargar diesel el camión, no creo, entonces, esperamos un ratillo, aquí nos vemos, ya 15 minutos, pero, ya lo bueno que ya, ya vamos a regresar, la verdad, un chingo de ganas estar allá en la casa, ya, vamos a regresar, vamos a regresar, ya, ya nos vamos, Pero yo Vamos a salir allá Yo me voy En el asiento Número Número 2 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 Parece que van a ir Solo con la auto No se ve que vienen mucha gente Que bien Pero este tranquilo El viaje Que muy Que voy a seguir grabando Esto naturalmente Me gusta dejar en los En los Aceptos Adelante, no se, siempre me ha gustado Pero Ahora Si me tocó el número 2 Yo aquí y ahí Vamos Ok Yo soy el 1 Yo tengo el número 2 No Tú quieres esto Ok Ok No No Todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.